Bienvenidos a Bendita Te Vio, la mejor manera de empezar a perder el tiempo. Y a pesar que ya pasaron varios días, las piñas entre Cris Namus y Loli Muñoz siguen, pero en los medios. ¿Por qué no vas a pelear allá? Primero que ella tuvo su chance acá dos veces, que nadie se la da. Nadie se la da dos veces, yo se la di dos veces la chance de ganarme. No lo hizo. Sus últimas peleas las perdió a las 10, siempre se la roban, según ella dice. Irregularidades grosas, pero muy grosas, muy grosas entre las peleas que hubo entre Cris Namus y Loli Muñoz. Pero grosas de verdad. Si le hacemos caso a lo que publicó Loli, Cris Namus no es campeona de nada. Tengo en línea a Loli Muñoz. O sea, vos estás diciendo que, basada en la carta que envió la federación, la... Que no reconoce el título. Que habla de que ellos, evidentemente, estaban en el título anterior y lo anularon por las irregularidades que pasaron. Y que éste no tiene constancia de que hayan pagado las homologaciones, por lo tanto no reconocen que se haya hecho un mundial bajo las siglas de esa federación. ¡Qué tungo ahí, loco! Sobre el papel, la primera la anularon, y la segunda ni siquiera fue un campeonato del mundo. Fueron 10 asaltos y ya está. O sea que... O sea que yo hubiese ganado, tampoco me hubiese llevado cinturón. En el lío que nos acabamos de meter, y los líos que se van a armar a partir de ahora, fue a ver hasta una denuncia penal. No estaba todo pronto para que el título ese se jugara, se peleara. Los jueces de la pelea no estaban habilitados para arbitrar nada. No partió Rayuela. Irregularidades. 500 millones de irregularidades. Es mala perdedora. Nunca reconoce todas las peleas que viene perdidas, que son muchísimas. No, que vaya a llorar al cuartito si es mala perdedora. Ahora te contento nada más. Hace unos minutos, cuando recién empezamos a hablar, hablaste de Me tomaron el pelo. ¡Oh, no! ¿Vos te estás refiriendo a los programas de archivo? Sí, en verdad yo no los miro. ¿Te lo tomás a mal? No, yo esos programas directamente no los miro. No, no me llama la atención. No es el tipo de programa que miro, no. Pero no, 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 no miro porque no me gusta y... ¡No, no! ¡Ay, ay, qué les gracias! Si lo hacen con humor, si me toman el pelo con humor, lo tomo con humor también. Me hace reír de mí misma. Ahora ya si es una falta de respeto, obviamente molesta. Dije simplemente que la otra vez, no, pa, y sobre eso también pude hablar. No me gustó nada esa tomadura de pelo que le hicieron en varios programas. Estuvo Claudia Fernández acá, tocamos el tema. Ella también como que te parodió un poquito. La conozco a Claudia, lo hizo con humor. Sí, sí, sin duda. Y riéndose de esa situación. Sí, 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 sin duda. Sí, 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 sí. Y la ilusión llegó a su fin. Peñarol no pudo contra el Santos y se quedó con el vicecampeonato Pero no se quedó con las manos vacías Mucho éxito a Peñarol, que no sabemos cómo va a salir la cosa Pero bueno, ojalá que le vaya bien Vamos a ganar Campeón Santos de Brasil De Danilo, de Arauca, de jóvenes Que quieren pelear los jugadores de Peñarol Y se armó una catombe Sí, la catombe, la debacle total Al final del encuentro, lo feo Que no es responsabilidad de Peñarol Y esto lo marcaba la prensa brasileña Os torcedores do Santos entram Y você viu, tem un rapaz ali Que está de agasalho branco Y calça azul escura Y él faz alguna cosa con aquel jugador de Peñarol Lá no alto del vídeo Y ahí el jugador de Peñarol va a salir correndo atrás dele, está viendo Cuando un rapaz está siendo perseguido Acho que es el Albín El jugador del... No, es el Aguiar, número 14 Número 14 A hora que a gente... Y ahora participan también los jugadores de Santos Una batalla campal Vamos a verlo señor director Entra una persona de particular a insultar a Aguiar Aguiar reacciona, como lógico se defiende Y los jugadores de Peñarol se agrupan Y solidariamente se defienden Y está bien Los jugadores de Santos siguen queriendo pelear Tremendo, tremendo, tremendo Y otra vez el descontrol Pero cuando a uno le pegan uno tiene que defenderse Se pararon los uruguayos firmes Y no fueron patrincas, como se dice Sino que aguantaron la bola y fueron para adelante Profesionales De dos finales que no se merecían Copa, pero esto... Listo Ahora a partir cabezas Esto no puede pasar Acá a los uruguayos por arriba No los pasa a nadie Aguantamos la atacada Y esto pasa con cualquier equipo uruguayo Que esté en el exterior Por suerte Esto es Sudamérica Así se vive el fútbol de Sudamérica Lamentable Bueno muchachos Esperamos no tener que esperar Otros veintitantos años Para ver una final Con este final Y en una semana con varias partidas Al mediático sexólogo Gastón Buero No le tembló el pulso Para despedirse en vivo De las mañanas del 5 En nuestra columna de sexualidad Estoy recibiendo al que más sabe Al doctor Gastón Buero ¿Cómo le va? Es decir que eran Una serie de programas que íbamos a hacer Pero Yo no puedo con la burocracia En este canal me derrotó la burocracia Por lo tanto voy a hacer un break Voy a esperar que se arreglen Las diferencias que se han creado En torno a este programa Y en este país No podés pasar por encima de la burocracia De ninguna manera Y generalmente te ahogás en ella A este canal sí Y sabés que nosotros le tenemos La puerta, los brazos y el corazón Todo abierto Muchas gracias Ufff, qué pasó ahí Qué sutileza, Virna Esa es la mejor manera de esperar a un sexólogo Más obvio que frío en invierno Más anunciado que el impuesto al agro O podemos decir Más predecible Que despedida del gordo Tetes de Canal 12 Abandona Día Perfecto, Fernando Tetes Sí señor, así como me ves con asombro dardo Pero se va Y yo te voy a decir por qué se va de Día Perfecto Y Fernando, bueno Además de estar celebrando su cumpleaños Tiene algo para decirnos No, bueno, no, nada, cortito Que después de un año Y de pasar preciosos momentos en Día Perfecto Planta Baja O Día Perfecto Planta Baja Te voy a decir por qué se va de Día Perfecto Porque fue a los iris Bueno, bueno, tú te fue Es de Canal 12 Y fue Pero, a ver Fernando estaba escondiéndose No se puede esconder Pero Porque fue a los iris No ¿Ves que no? ¿Ves que sos el típico? Yo pensé a mí mismo también La fácil Ah, lo echaron porque fue a los iris Este, uno como que va teniendo un montón así de cuestiones para hacer Y tomé la decisión de De dejar de estar todas las mañanas en Día Perfecto De dejar de estar con la barra Yo quería sacar las ganas de hacer esto Lo hice Este, pasé momentos divinos Ya, la verdad que sin palabras la cara de esta beba Ah, qué bonito Impresionante Igualmente cata que los perros son más baratos, ¿no? No tenés escrúpulos de ninguna naturaleza Igualmente cata que los perros son más baratos, ¿no? Él es el que renuncia Él es el que se va Está bárbaro Con el programa No pasa nada Está todo bien La señora Victoria Rodríguez Sí O la señora Ferran Ah Y lo que pasa es mismo que con Alejandro Con Victoria nos cambiamos juntos Bueno Planta baja O Día Perfecto Ah Planta baja Y mucha gente capaz que no te siga en radio, en televisión, en diario Tenés un montón de cosas La baja, por decirlo de alguna manera, de Fernando Es muy sentida para el programa y es muy importante Pero no Pero ya ves que hoy voy abriendo el champán Mira Dale, anda abriendo el rojo Asesino Me encanta, me encanta Eso me encanta La princesa Letitia Daremberg estuvo con las consentidas Y les dio lecciones de quitación a las chicas y de modales al caballo Clase nos vas a tener que dar con este espécimen que te vamos a mostrar Mirá las imágenes Un amigo, un amigo que lo vamos a hacer pasar al toalete fino que tenemos acá en Canal 10 No me parece que sea un caballo grande, porque según lo que vi acá en la tele Es que está haciendo en este momento Está haciendo un pisi Está urinando Está urinando Estas ciudades Está haciendo un pisi pisi Es que está haciendo en este momento Está haciendo pisi Está urinando Estas ciudades Está haciendo un pisi pisi Oye papi, este lugar huele a orines ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!